¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Muchos de vosotros ahora mismo me diréis, joe Mark, que pesado con Dragon Ball Xenoverse 3, pero es que este vídeo es necesario. Han saltado las alarmas, han saltado las noticias, y como siempre espero que me correspondáis con un buen like en este vídeo, porque sé que este tipo de vídeos os gustan. Bien, como ya sabéis, se filtró hace poquito, pues que en 2023 se anunciaría el Dragon Ball Xenoverse 3, estamos a las puertas de 2023, tenemos dos DLCs nuevos, ha habido una nueva película con nuevos ingresos, estamos a la espera del retorno del anime de Dragon Ball Xenoverse 2, donde creo que ahí se va a anunciar lo que es la película, la serie, perdón, y el videojuego de... se va a anunciar el anime y se va a anunciar el Dragon Ball Xenoverse 3, pero en la red toda la gente se pregunta lo mismo, se pregunta qué está pasando con los dominios de Dragon Ball Xenoverse 2, por qué han saltado las alarmas, ¿vale? Os voy a explicar por qué, os voy a explicar por qué están saltando las alarmas, pero antes quiero comentaros una cosa, como ya sabéis, me he comprado una casa, me he comprado un piso, estoy haciendo la mudanza, y últimamente no estoy subiendo muchos vídeos, pero sé que me estáis apoyando, porque yo lo estoy viendo, estoy viendo los likes, estoy viendo cómo estáis apoyando el canal secundario oficial de Gameplays, que lo tenéis en la descripción, que subo noticias de videojuegos y os están gustando, es algo diferente, y estáis apoyándome sobre todo en los directos nocturnos que solemos hacer en Twitch, en Twitch estamos jugando al Fortnite, o me paso el Uncharted, o el Spiderman, o lo que sea, estamos jugando a juegos varios y ahí pues mantenemos una charla. Quiero que lo sigáis haciendo, porque ahora cuando me cambie al piso voy a estar unos días sin hacer directos, tal vez en el canal no lo notéis, porque ahora empiezan las obras, a partir del 15 de octubre aproximadamente, 16, solicitaremos el cambio de línea de internet, y puede que estemos unos días sin conectarnos, tendré vídeos preparados, pero no podremos hacer directo, entonces necesito que apoyéis el vídeo como siempre, que activéis la campanita, y sobre todo el canal secundario de Gameplays, que a mí me encanta muchísimo teneros ahí y disfrutar de buenas partidas todos juntos. Dicho esto, han vuelto a saltar las alarmas con el tema de Dragon Ball Xenoverse 2, y ahora os voy a enseñar las pruebas, porque... Es espectacular lo que estamos viendo, o sea, es increíble lo que estamos viendo en Dragon Ball Xenoverse 2. De verdad os lo digo, gente, de verdad os lo digo, pero lo de Xenoverse 3 ya sabéis que al final va a acabar por lanzarse. Eso va a ser algo que en un futuro lo vamos a tener, se va a lanzar, y vais a ver que va a ser espectacular. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Dragon Ball Xenoverse 2 o de Dragon Ball Xenoverse 3? ¿Y qué está hablando la gente? Nos vamos a ir al navegador. Yo estoy en la página de bandainankosxenoverse2.com, ¿vale? Yo si pongo Xenoverse 2.com, me lleva a Xenoverse 2.com. Pero si pongo Xenoverse 3.com, mirad dónde me lleva. A un sitio donde me dice que este dominio ha sido registrado en gandhi.net, o sea, es decir, este dominio ya está registrado, ¿vale? Podemos ir a GUIS, ¿vale? Y tenemos aquí el dominio Xenoverse 3.com, registrar en gandhi.net, gandhi.net... Aquí tenemos un poquito de explicaciones sobre cómo está registrado, pues bueno, este dominio, ¿no? Este dominio que al parecer lo tienen registrado y lo tienen reservado, ¿vale? Pero además, si ustedes os vais a... si ustedes ponéis dragonballxenoverse3.com, ¿vale? Este dominio también está registrado, también está registrado y se ha actualizado hace poco. Lo que las sospechas están ahora mismo detrás de ello, ¿vale? Los que están las sospechas detrás de ello, ¿vale? Es... bueno, esto se ha registrado... bueno, esto se ha actualizado en 2021, ¿vale? Esto se ha creado en 2014, con lo cual... En 2022, el 12 de 2022, este dominio desaparece. Vamos a ver si lo actualizan o no, ¿vale? Esto está registrado desde que se proyectó el Xenoverse 1, el 2 y el 3, ¿vale? Es decir, Bandai en un principio lo habría registrado teniendo en cuenta que probablemente ya sabían que iban a lanzar una trilogía. Por eso la gente actualmente, pues bueno, pues... Que si no va a salir el Xenoverse 3, que si no sé qué, que si no sé cuánto... Este juego se ha convertido en un juego que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que programar, pues a nivel... Pues no tan grande, pero a nivel de un grand theft auto. Es decir, ahora tienen que hacer con Super Dragon Ball Heroes, con toda la patrulla Xeno, con todo eso, un contenido bastante grande. Y los filtradores americanos ya han hablado oficialmente de que se... Bueno, ya filtraron de que está en proyecto el Dragon Ball Xenoverse 3, de que lo anunciarían en 2023 y de que probablemente saldría para 2024. Habríamos esperado un montón de años para el lanzamiento de Dragon Ball Xenoverse 3. Y eso lo demuestra que sigan sacando DLCs, que sigan los servidores activos online, que siga todo el mejunje este en marcha. Es muy curioso, ¿no? Que los dominios de Xenoverse 3.com y Dragon Ball Xenoverse 3.com estén registrados si no vas a sacar un juego. ¿Vale? Porque yo si pongo GTA8.com, ¿vale? No me sale nada, ¿vale? No me sale nada. Por ejemplo, no ha registrado Rockstar un GTA8.com, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está la duda, ¿no? ¿Vosotros creéis que va a salir el Xenoverse 3 al final o creéis que no? Hago muy pocos vídeos de esto, pero me gusta hacerlos porque me gusta hablar de esto con vosotros. Me gusta el misterio, ¿no? Ya cuando salga y se publique, pues ya no tendremos ese misterio. Y la gente vendrá a mí porque sabrá que no me he equivocado nunca. Pero bueno, en definitiva, es muy raro, ¿no? De los dominios que los han actualizado, es muy raro, ¿no? Pero bueno, vosotros decidme, porque yo creo que el juego al final sí que va a salir, sí que se va a anunciar después de este Dragon Ball de Breakers. Y de hecho, The Breakers es del universo de Dragon Ball Xenoverse. Con lo cual, no ha parado la saga. Sigue creciendo con tu patrullo del tiempo. Y ya veremos en un futuro, pues esto va a más o no. Espero, chicos, que os haya gustado el vídeo. Como ya os he dicho, estoy ahora mismo de reformas. Sí que jugamos por las noches en Twitch. Sí que hacemos muchas cosas. Así que pido, por favor, que a todos los que nos veis, a los que nos seguís, nos siguieseis en el canal secundario de Gameplay. Donde subo noticias de videojuegos bastante interesantes. Que me siguieseis en el canal de Twitch para verme jugar otras cosas, hablar de videojuegos, hablar de cualquier cosa. Recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch. Yo quiero que me sigáis en el canal de Twitch. Y espero teneros ahí, pues, todos juntos. Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme. Como hacéis siempre en todos los directos, en todos los proyectos. Y acompañarme en Dragon Ball, pues, como habéis hecho desde 2015, 2014, 2015 aproximadamente. Vamos a seguir subiendo contenido. Tenéis una serie de misiones secundarias de Dragon Ball Xenoverse 2 que están activo. Y sobre todo vamos a seguir disfrutando de horas y aventuras de juego como hemos hecho siempre, ¿no? Os enseñaré el piso, cómo está ahora y cómo queda al final o cómo va quedando, ¿vale? Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.